¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento que muchos esperaban. La trilogía más famosa de la presente generación de videoconsolas se completa con el espectacular Gears of War 3. Microsoft, para celebrarlo, realizó una entrega especial de las copias a los mejores periodistas del sector de los videojuegos. Unos auténticos afortunados que pudieron probar antes que nadie Gears of War 3. La entrega más espectacular de la serie que nos desvelará los secretos sobre el padre de Marcus mientras que nos ofrece un modo online y cooperativo sin precedentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una entrega de copias sin duda a la altura del juego con el que Epic cierra las aventuras de Marcus Fenix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!